Es el 7, pero nosotros siempre lo festejábamos, el 8, es el aniversario de 1983 que se inauguró el club, o sea que este año está cumpliendo 37 años el club de Abuelos San Carlinos. 37 jóvenes años tan pujantes, de tan noble tarea. Una pena que este año no lo podemos festejar, por eso está bueno recordarlo en que esté a través de la radio, por razones de la pandemia no podemos hacer ese encuentro, ese almuerzo aniversario donde nosotros nos reuníamos con socios, amigos y los distintos clubes de Abuelos de la zona, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos todos paraditos, pero vamos a seguir adelante. ¿Y cómo está la institución hoy, Mari? Bueno, en este momento la institución está ahí que no solamente hemos ido a colocar banderas cuando son las fiestas patrias, vamos a limpiar, a dar una vuelta, a cortar el césped, mantenerla, pero no tenemos ninguna actividad. La habíamos ofrecido a la municipalidad por caso de que se necesitara por alguna epidemia y bueno, ahí la tenemos, la estamos cuidando nomás, pero sin poder hacer ningún beneficio en este momento. Y eso lo tiene limitado obviamente al crecimiento, pero es lo que nos pasa a todos, ¿no? O a todas las instituciones. Yo creo que en todas las instituciones está pasando lo mismo. Nosotros tenemos programado, ¿sí? Seguir con algunas, como cerrar el quincho, teníamos programado hacer cosas, pero en este momento hemos dejado todo. Uno que viste que no se puede salir, somos toda gente adulta, nosotros todos mayores de edad. Entonces no podemos mucho salir de nuestros hogares y hemos respetado bien esta cuarentena que se va haciendo larga, pero bueno, queremos a nuestro club y lo vamos a seguir cuidando y llevándolo adelante. Claro, ante esta situación, digo, se van truncando también algunos proyectos que ustedes pensaban realizar a corto plazo, ¿no? Claro, sí, sí, porque nosotros pensábamos, ya te digo, uno era hacer, viste que ya el quincho le hemos hecho todo el techo nuevo y pensábamos cerrar la parte sur para que quede como más abrigado, para poderlo usarlos también para ciertas fiestas más pequeñas. Y la idea nuestra es mucha, queremos ir también manteniendo, el salón, nos gustaría cortinarlo, muchas cosas, pero bueno, en este momento tener paciencia y esperar que mejoren los tiempos y después seguiremos, ¿no? Claro, de todas maneras ustedes venían con un ritmo de obra acelerado, muy acelerado en este último tiempo, muy rápido es el crecimiento, lo cual es fantástico, ¿no? Digo, es un elogio esto, y ahora disminuir la marcha o parar el auto un poquito, claro, les parece extraño. Sí, sí, nos produce un poquito de tristeza, pero bueno, ya te digo, toda la comisión que está son muy luchadores, todos ponen el hombro y cuando hay que hacer algo se hace, así que seguiremos en la lucha y le dirimos en este momento a nuestro club, feliz cumpleaños. Seguro, seguro. Siempre hacían festejos grandes con un mega almuerzo, ¿no? Claro, nosotros todos los años se hace el día, el segundo domingo de junio. Tenemos la fecha porque se junta con otro que tiene el primer domingo de junio. Entonces el club de San Carlitos, la fecha es segundo domingo de junio, festejar el aniversario. A veces te cae justo el día 8 y esta vez iba a ser el domingo que viene. Bueno, se hacía un almuerzo donde se invitaba a todos los clubes de la zona, amigos y socios, y sí, se reunía una gran cantidad de gente, ¿viste? A veces 400, a veces 500, hemos llegado a tener 650. Y era lindo porque a la mayoría de nuestra edad lo que nos gusta es venir, bailar, divertirse, hacer, encontrarse amigos que a veces pasan meses que no se ven. Y se pasa muy animado, ¿va? Siempre lo hacíamos con dos orquestas y lo pasábamos re bien, un lindo almuerzo, ¿no? Bueno, va a haber que esperar, un añito más. Sí, sí, sí. Yo pienso que por este año habrá que desistir, tal vez más a fin de año se pueda hacer alguna reunióncita con los socios de acá del pueblo, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con este virus. Bueno, por lo pronto, feliz cumpleaños a todos los que integran el Club de Abuelos, a la Comisión Directiva Actual, a quienes han integrado la Comisión Directiva, a la gente que ha colaborado enormemente para el crecimiento. Hoy tienen una casa que es un ejemplo, la de Tucumán 325, es un salón enorme, y cada crecimiento que ustedes tienen también nos pone contentos a nosotros como integrantes de la sociedad. Sí, yo agradezco también a todas las comisiones que han pasado en estos 37 años, porque hubo muchas comisiones, y bueno, y a la que estamos ahora, a todos mis compañeros también les digo feliz cumpleaños para todos. Gracias.